Raquel García con un plato tan tradicional como un cocido de orejas y manitas... ...ha sido la ganadora de la que es ya la novena muestra joven de gastronomía... ...dentro del certamen Marbella Crea. El premio valores juveniles para futuras promesas ha sido para Marta Gigliotti... ...por su plato de ravioli de suero de bacalao sobre porra amarilla. El Instituto Sierra Blanca ha cedido un año más sus instalaciones para esta final... ...con 15 participantes que han mostrado sus creaciones a un jurado formado... ...entre otros por el cocinero Sergio Garrido. Agradecer también al jurado en ese difícil papel que siempre tienen... ...ese papel complicado a la hora de elegir y ellos mismos lo han dicho... ...apenas un punto, punto y medio entre el primer clasificado y el quinto... ...lo que demuestra el alto nivel de la gastronomía que tenemos en Marbella... ...ya lo decíamos, hay futuro, hay cantera para nuestra ciudad... ...para ir creciendo en un sector turístico que es fundamental... ...para la ciudad como es el turismo de gastronomía, de alta gastronomía.